Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso, eso, eso Todos tomaremos margaritas, todos bailaremos aiminitas Todas tomaremos margaritas, todos bailaremos aiminitas Traigo cerveza para tomar, amaneceres la margaritas Muchachelita para gozar, amaneceres la margaritas Todos tomaremos arganita y a todos bailaremos al midy,tay Todos tomaremos arganita y a todos bailaremos al midy,tay ¡Vamos a자 para tomar! ¡ Vamos a acceder, vamos a ver! ¡Boté el ángel de mazalere! ¡Boté! ¡Boté el ángel de mazalere! ¡Boté! ¡Boté el ángel de mazalere! ¡Boté! Y le bate las manos Y le bate la mano, sí, sí, y le bate la mano, sí, y le bate la mano ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Móvete, móvete! ¡Muena, mire, miremos! ¡Muena, miremos! ¡Muena, miremos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, que salto! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Una! ¡Dice! Como un juguero te conocí Ahora estoy perdida Enamorada, ilusional, se nos da por favor Enamorada, hasta el fin de hoy me encontré ¿Qué es lo que me sucede? Eres muy lindo, eres muy guapo, como lo que será Eres muy lindo, eres muy guapo, como lo que será Ahora que yo te encontré, ahora que se acercó de mí Quieres casarme contigo siempre, te propongo contigo siempre Se acercó de mí Quieres casarme contigo siempre, te propongo contigo siempre ¡No bueno, no bueno! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Vamos jugando, te conocí, mi amor! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Cásate contigo! ¡Allá! ¡Con acá! ¡Con él, con él, con él! ¡Mamita, cuando digo! ¡Cuñetino, díme las manos! ¡Sube las manos arriba, levante las manos arriba! ¡Sube las manos arriba, levante las manos arriba! ¡Ese brazito se baila así, ese brazito se goza así! ¡Ese brazito se baila así, ese brazito se goza así! ¡Qué! ¡Cuánta vida! Como jugando te conocí Ahora estoy perdida Enamorada, ilusionada, los amortos Enamorada, ilusionada, los amortos Hasta el griso yo te encontré ¿Qué es lo que me sucede? Eres muy lindo, eres muy guapo para tu vela Eres muy lindo, eres muy guapo para tu vela Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí Te quiero pasarme en mi voz Te quiero pasarme en mi voz Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí Te quiero pasarme en mi voz Te quiero pasarme en mi voz Y esa muertecita, esa muertecita Y esa muertecita, esa muertecita Y esa muertecita, esa muertecita Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí Te quiero pasarme en mi voz Te quiero pasarme en mi voz Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí Te quiero pasarme en mi voz Te quiero pasarme en mi voz Voy a partir de mi voz reloades a la cerveza Un de Money Goles a la cerveza freuen Goles a la cerveza Fonté Goles a la cerveza Dones a la cerveza Juliandino, 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 feliz aniversario Esa hueldecida, y otra hueldecida, sí Esa hueldecida, y otra hueldecida Esa hueldecida, y otra hueldecida No me hagas la razón, no me hagas la razón Esa huelde signal, y otra huelde ninja Levante la velocidad, y otra hueldecida Eso sí, es esa hueldecida Esa hueldecida, y otra hueldecida ¡Felicidad! 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 Y yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé De eso que tú te amabas Desde muy sola me esperé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé De eso que tú te amabas Desde muy sola me esperé Al ver que nunca llegaba ¡Qué bonito! ¡Buenos cinco! ¡Buenos cinco! Voy a hacer, qué voy a hacer Si tú no llegas tu vida Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperé ¡Buenos cinco! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tú no llegas cariño Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperé ¡Santa! Fuentecita, fuentecita, fuentecita No hay nada gozado, no hay nada gozado Santa que saldrá, 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 sí La buena bachelera es el vacío, 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 es el vacío Aromas y de amor, fuentecita, 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 fuentecita Múventelo, múventelo, múventelo Querida, salud, mis amigos romanes Levanta tu chena, levanta tu chena, levanta tu cereza Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cuatro Aromas y de amor, fuentecita, 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 fuentecita ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amas Tu tensión partió a mi corazón ¿Por qué eres así? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amas Tu tensión partió a mi corazón Tu tensión partió a mi corazón ¿Por qué eres así? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amas El amor se apaga con tu amor, la traición se apaga con traición Si tú quieres ser muy feliz, nunca engañes a tu amor ¡Ey! 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 ¡Un, dos, tres! ¡So, so, so, so! Si quieres ser feliz, nunca engañes a tu amor ¡El amor! ¡Que viva el amor! ¡Se llena a sus reales! ¡Que viva y que viva! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! Si tú lo veas, va a pagar Tu traición partió a mi corazón Porque eres así, mi amor El amor se paga con la boca La traición se paga con traición Eso o esto sabrá Nunca nadie te amará El amor se paga con la boca La traición se paga con traición Si tú quieres ser muy feliz Nunca engañas a tu amor Mi corazón es desagradable Mi corazón es desagradable Porque tú me has desagradable Pero algún día no va a pagar Mi corazón es desagradable Mi corazón es desagradable Porque tú me has desagradable Pero algún día vas a llorar Arriba Y la vuelta, 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 y la vuelta Se baila a descendoza Unita más, unita más Puede ser, puede ser Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así Ese pasito se baila así ¡No cuenta, no cuenta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Guarden el pasito de tu corazón! ¡Guarden el pasito de tu corazón! ¡Somos unidos! ¡Aromas, aromas! ¡Mira, amor! ¡De tu corazón! ¡Desde corazón y lave! ¡Arriba las manos! ¡Falmas arriba a todo el mundo! ¡Falmas arriba a todo el mundo! ¡Sí! ¡Falmas arriba a todo el mundo! ¡Los palmas arriba! ¡Levanten la mano! ¡A ver, lo cantamos! ¡Dice! ¡Como pude amarte hasta perder la razón! ¡Como dice! ¡Falmas, enfermas! ¡Dicando que te amaba! ¡Yo que tanto te amaba! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Dúrate mucho tiempo! ¡Tus respiras no por Hz! ¡Ahora podes vivir! Dejándome en paz Vete de una vez Y amas a otra Vete de una vez No quiero más tú Vete de una vez Y amas a esa Vete de una vez No quiero más tú Vete de una vez ¡Chelas, chelitas! Que tiene ella que no te cayó Que te dio ella Que todo te lo dio Y no sé qué pasó, corazón Vuelveme así Eso René Proje René, salicito A mí me las chelas Y las chelas Y las chelas a mí Eso, y las chelas a mí Eso, y las chelas a mí Eso ¿Cómo pude amarte Hasta perder la razón Pensando que me amabas Dios que tanto te amó Durante mucho tiempo No me tiras a por ti Ahora me decirte Dejándome tú No me enamorices Vete de una vez Y amas a ella Sí, sí, sí Vete de una vez No quiero más tú Eso Vete de una vez Y amas a esa Sí, sí, sí Vete de una vez No quiero más tú Vete de una vez Señoras y señores Y la gente Vete de una vez Si amas una otra Sí, sí, sí Vete de una vez No quiero más tú Vete de una vez Si amas a ella Vete de una vez No quiero más tú Se va bien 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 Y ese pasito Se baila así Ese pasito Se goza así Ese pasito Se baila así Ese pasito Se goza así Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Mira cómo baila Mira cómo goza Miren como va allá Miren como va allá Sí, eso Miren los cariños Cuñe, cuñe, cuñe Ahí, ahí Múmete 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 Máñalo Gózalo Ricosí Sabor Aromas De labor Más Múmete Más